La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola Cucar o máscara, dir qué fue, ya me tiene cuantas la pared Pide una vez, pide dos, pide tres De ti, marín, de dos, pingüez Con cuál me quedaré, cuál me llevaré De ti, marín, de dos, pingüez De ti, marín, de dos, pingüez Con cuál me quedaré, cuál me llevaré De ti, marín, de dos, pingüez De ti, marín, de dos, pingüez De ti, marín, de dos, pingüez Gracias.